Si te podrás ausentar Si te olvidas así, que no ves que ambiciono volver a quererte Si te quiero de verdad, por eso es que me das ambición de quererte No tengas duda de mí, porque bien siempre fui y no quiero perderte Aunque el destino te lleve a querer otro amor No te olvides que yo para ti siempre fui y me dejas talar Si te quiero de verdad, por eso es que me das ambición de quererte No tengas duda de mí, porque bien siempre fui y no quiero perderte Corazón Aunque el destino te lleve a querer otro amor No te olvides que yo para ti siempre fui y me dejas talar Si te quiero de verdad, por eso es que me das ambición de quererte No tengas duda de mí, porque bien siempre fui y no quiero perderte No te olvides que yo para ti siempre fui y no quiero perderte